¡Hey tú! Yo soy Julián y el día de hoy te vamos a decir las recomendaciones de esta semana para el próximo 2 de febrero. La siguiente recomendación es Maze Runner, Cura Inmortal, la tercera parte de Maze Runner. En esta última entrega vamos a ver a los sobrevivientes recorrer la ciudad con el laberinto más peligroso y complicado de toda la saga. Es por eso que mantenerse con vida tendrá su recompensa. La última ciudad, base de operaciones de cruel. Es la boca del lobo. Iremos allá. Pasamos tres años intentando escapar. Ahora queremos volver a entrar. De acuerdo, voy de copiloto. Al final del camino se van a encontrar las respuestas de todas las preguntas que se hicieron al llegar por primera vez al laberinto. Los quieren porque son inmunes a una plaga que azota a la humanidad. ¡Vino! ¿Creen que pueden sacrificarlos por una cura? Tomás, puedes salvar a tus amigos. O puedes salvarnos a todos. Nuestra última recomendación es Llámame por tu nombre. Esta cinta se sitúa al norte de Italia. En esta película vamos a ver al protagonista, Elio Perman, que tiene una vida muy común en el campo con su familia. Le gusta leer, escuchar música y coquetear con su amiga Marcia. Sin embargo, la visita de Oliver, su amigo estadounidense, le cambiará la vida por completo. ¿Qué haces aquí? Llegar libros, transcribir música, nadar en el río, salir a la noche. Suena divertido. Bien, luego. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Yo soy Julián Jiménez y nos vemos en la próxima.